Nos encontramos en la habitación de una paciente y hemos diseñado justamente en coordinación con su familia este diseño de pirámide que no llega hasta el piso. Como ustedes pueden apreciar, está en el soporte de esta cama de rehabilitación y la persona se encuentra en la parte, ya se encuentra echadita y está recibiendo toda esta energía que da vueltas en toda la habitación. Lo importante es que ya han pasado cerca de 10 días y se están viendo los primeros resultados. Más adelante iremos anunciando los avances cuando vengan también los amigos de la Sociedad de Medicina Bioenergética y Naturalista de La Habana, Cuba, aquí a la Universidad Pedro Ruiz Gallo y los vamos a invitar para que den su opinión sobre el avance de este tratamiento que es para que podamos después difundirlo aquí en Chiclayo también a todas las personas que padezcan lo que es hemiplegia, algún problema de derrame cerebral, algo por el estilo. Muchas gracias, seguimos en Energía Piramidal.